lo que encontré meses café eso es una greca aquí una greca como me haría el café entonces lo que va a ser el cómo es esto ahí el agua hierve sube hay un ruido hay un ruido que está pasando como ahí se cierra y qué pasa adentro qué es eso y lo rústico me fui a dominicana por un segundo estuve ahí en Santo Domingo y volví